Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Elementales del agua El día de hoy conectaremos con los elementales del agua. Y recuerdas como en los inicios del planeta Tierra, cuando los gases se hicieron líquidos y cayeron sobre el planeta en forma de gotas de agua, lluvias y tormentas violentas que inundaron casi toda la superficie, entonces aparecieron los elementales del agua. Por estas explosiones nucleares, estas energías actuaron quitándoles la materia densa y pesada que aún había suspendida en el agua. Muchas culturas creen que la vida se originó en los océanos. Nacida de creadores parecidas a los peces Estas deidades de peces enseñaron a los humanos locales nuevas habilidades importantes como la agricultura y la horticultura. Existen gran variedad de elementales como peces en el mar. Las leyendas atribuyen a las ondinas el don de poder predecir el futuro de todos los demás, pero nunca el de sí mismas, pueden penetrar en las mentes de quienes se acercan, pudiéndolos hechizar sobre un lapso de tiempo. La función de las ondinas es la de limpiar la contaminación del medio en el que ellas habitan. Las sirenas son bellas criaturas que según algunas tradiciones poseen cuerpos de mujer y cola de pez. La voz encantadora de las sirenas seducen a los navegantes y son su perdición, a no ser que tomen las precauciones necesarias. Las sirenas se sienten atraídas por los hombres. Diferentes leyendas relatan historias de algunas que buscaron despojarse de sus cuerpos para desposar a los humanos. Esto es lo que la historia o las leyendas cuentan de ellas, de estas hermosas criaturas que son las sirenas. Y no solo están fascinadas por los hombres, ellas son puro amor y con sus cantos son capaces de reparar corazones destrozados y reanimarlos. Contactar con la energía de ellas es un privilegio, pues llenan tu vida de color, alegría y frescura. Son un amor porque aquí justo en Refugio Angelical la energía de las sirenas siempre se hace muy presente en nuestras meditaciones y las honramos, las amamos profundamente. Recuerda que los seres elementales no pueden ser vistos tal cual. Vemos un perrito, un pájaro, ellos son seres energéticos sutiles que puedes ver con los ojos del alma si abres tu corazón a la magia. Te aseguro que los puedes ver y no solo eso, los puedes captar para difundir su presencia y su existencia ante el mundo. Los elementales del agua nos invitan a ser fluidos ante los acontecimientos de la vida, a ser más frescos de pensamiento, a estar constantemente renovándonos, a no estancarnos porque al igual que el agua que permanece en reposo, se pudre así nosotros. Las sirenas son coquetas, alegres y juguetonas, seamos un poco como ellas ante la vida, son coloridas, llámalas para que llenen tu vida de alegría, para reinventarte, para ser más atrevida al realizar un cambio en tu vida. Te cuento algo, recientemente fui al mar y en una de estas playas contacté con la energía de las sirenas y les pedí que me llegara, que ellas hicieran llegar a mí una piedra hermosa del mar en forma de corazón. Eso sí fue un poco específica yo, y ellas me hicieron llegar a una hermosa concha con una forma de corazón hermosa. Entonces quiero que abras, o te invito a que tú abras tu corazón a su energía, a su magia, a saber que existen, que son reales y que no se escuchan. Entonces el día de hoy te invito a que contactemos con esta energía, y para ello vamos a tener que cerrar nuestros ojos. Vas a empezar a inhalar y exhalar profundamente, y vas a imaginar que estás sumergida en un hermoso río. Y cuando abres los ojos, estás rodeada de seres mágicos. Algunos, como ya escuchamos el día de hoy, tienen nombres particulares. Pero no intentes descifrar quién es quién, más bien enfócate en la experiencia. Sientes su energía, es dulce, es amorosa, es divertida, es jovial y colorida. Y deja que esta energía entre a tu cuerpo y llene tu corazón. Y ve cómo ellas te han rodeado y juguetean con tu cabello. Les fascina poner conchitas en el cabello y colores pastel. Atrévete a reír con ellas, y solamente disfruta este momento. Puede que veas incluso delfines, ballenas, toda clase de animales acuáticos, que hoy vienen a traer frescura y vitalidad a tu vida. Yo te invito a que le entregues tus viejos hábitos, tus pensamientos obsoletos, aquello que inconscientemente te limita y te mantiene estancado. Y sientes como una marea dulce y amorosa, responde a esta petición. Y solo deja que esta energía y esta magia se lleve en todo lo que ya no te sirve. Y puedes sentir que incluso una sonrisa arrancan en tu rostro. Y deja que esta sensación te acompañe. Inhala profundamente. No importa, puedes hacerlo. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Qué refrescante experiencia, qué mágica, ¿verdad? ¿Qué viste? ¿De qué color pintaron tu cabello estas adorables sirenas? Cuéntanos, déjanos un mensaje. Además, déjame decirte que otros seres mágicos que encontraremos en los mares o en los ríos, además de místicos, son los delfines, las ballenas, todos los cetáceos, que mensajes amorosos también traen al mundo con su presencia. Te recomiendo una página fabulosa llamada Naturaleza en Armonía, llena de magia y conocimiento, además de un fabuloso canal llamado Naturno en YouTube. Y te dejo con estas recomendaciones del elemento agua y en específico, del río. Sigue el flujo de la corriente. No luches, solo fluye. Sumérgete en la naturaleza. Apacíguate y serpentea alegremente a través de los eventos de la vida. Rodea los obstáculos. Sé considerado con aquellos que están río abajo. Mantente con la corriente y enfócate en tu día. La belleza la encuentras en el camino. Así que ya sabes, abre tu corazón a la magia y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias. Gracias por ver el video.